En horas de la mañana del viernes 16 de marzo, en la octava avenida de la zona 4, un camión repartidor de gas, al momento de querer cruzar, no se dio cuenta que un pick-up le rebasaba hacia su derecha. El pick-up negro placas particular 157CML sufrió golpes muy fuertes, quebrándosele los vidrios. El piloto del camión placas comerciales 042BLP paró de inmediato al darse cuenta de lo sucedido. Al lugar se hizo presente el elemento de la Policía Nacional Civil, quienes investigaban el caso, no reportándose ningún herido. Al cierre de esta nota, ambos conductores se quedaron a la espera para devengar responsabilidades. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Cristina.